Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Despacito, pero respirar tu cuello despacito